López, Pamela López ha decidido vivir lo que de repente muchos años no vivió, lo que sí hacía Cueva, pero ella no, porque el Cueva era el jueguero, el que viajaba, el mujeriego, bueno pues ahora Pamela López, que al parecer tiene un, ¿qué podemos decir?, un saliente, un amigo, dice ella, que es su amigo y que se están conociendo, si se conocen bastante bien, como para verlos a menudo juntos. Luis Fernando Rodríguez, que es el ex de esta otra mujer, Narda Velarde, con la que ella solía frecuentarse, porque ella frecuentaba tanto a Luis Fernando como a la que era su esposa en ese momento, y bueno, los hemos visto ahora un día domingo, en un lugar de salsa, en Barranco, un lugar que tiene fiesta todos los domingos, pero yo digo, si tú vas a una fiesta los domingos es porque no tienes que levantarte el lunes temprano, no tienes niños que atender, no tienes un lugar donde trabajar, ahora yo no quiero decir que una mujer que se está separando, no se, no salga y se distraiga, eso no tiene nada que ver, pero me extraña, sí, que, y además este lugar parecía lleno de gente, yo digo, hay tanta gente que, que digamos, tendrá fortuna, ¿no?, supongo que son millonarios, que tienen empresas, que no las manejan ellos, que son empresarios, que son empresarios, emprendedores de éxito, que los domingos se van hasta tarde, ¿no?, hasta el día siguiente, cinco, seis de la mañana, ¿qué tal boleto? Bueno, pues, Pamela López parece que no tiene muchas responsabilidades, de repente el fin de semana sus hijos estaban con el padre, ¿quién sabe?, por eso es que ella dijo tranquilamente, salgo, me voy a divertir, llego con el pan, llego cuando los pajaritos cantan, ¿no?, y no tengo ninguna responsabilidad en mi casa, pero mejor veamos las imágenes, pensamos que las aguas se habían calmado, pero no, Pamela López y Luis Fernando Rodríguez, el que era el firme de Narda Benarde, se siguen viendo, ayer en la noche, acabamos toda la chamba de la semana, y nos fuimos a truñar a la disco de barranco, y nos ganamos que el amiguito de la López, miraba a todos lados, de arranque pensamos, que este patita había ido a pasar, pero nos ganamos, que quien estaba por ahí medio escondida, era Pamela López, sí pues, esa cola en el cabello, la reconocemos a distancia, con razón que a Luis Fernando Rodríguez, se le iban los ojos para ese lado, y no dejaba de empinar el codo, mientras que Pamela, se vacilaba con sus amigas, pero Pamela López, estaba recontra con Eda, es que ella está viviendo la vida loca, y ella no suelta la copa, hasta se prende un pucho, no deja de bailar, y en todo momento, quiere resaltar que está soltera, un mensaje para Luis Fernando, que estaba a su lado, La López, al parecer, estaba en una reunión de amigas, porque en esta foto, la vemos con Lorena, la ex mujer del Coyote Rivera, y Romina Garfe, la ex de Canchita González, pero antes de ver como el diablo y Pamela se juntan, recorremos que hace solo unos días, ella estaba reclamando por sus hijos, A pesar del reclamo público, Cristian Cueva, intenta demostrar en sus redes sociales, que todo anda bien con sus hijos, Pues no solo subió que hizo videollamada con los pequeños, sino que hasta medio escondido, fue a ver a su hijo que estaba entrenando, pero Cuevita, no vayas así encapuchado, porque pareces pirañita, En medio del reclamo de Pamela López, diciendo que Cueva, ha abandonado a los pequeños, y que incluso ella, no tendría nada para la manutención, ella, sale a tomear domingo, Y aquí vemos a Luis Fernando, que se mete al box de Pamela, pero ella ni caso, Después de un rato nos saluda, parece que torea, Y también vemos la manito traviesa de este pata, que la toma por la cintura, En plena madrugada de lunes, no dejan las risas por nada, Y parece que en el box, donde estaba el que era el firme de Narda, Se ve mejor, porque todas, se van para allá, Y es que la combinación, las hace mover el esqueleto, Y el patita, le anda hablando al oído a Pamela, Ella, no deja de tomear, y con ese vestido rojo, Vemos toda su pierna, como se mueve el ritmo de la salsa, Y el ex de Narda Velarde, no la deja tranquila, Llega con un traguito para la López, Pero ella, prefiere seguir disfrutando del tono, Pucha, parece que Luis Fernando está choteado, Porque nuevamente va con un traguito, Incluso lo prueba antes, para saber si está fuerte, Y se lo da la López, Pero ella lo rechaza, Se quedó bailando, hasta que en la disco no había nadie, Sale por la puerta trasera con sus amigas, Y se van directo a su casa, De Luis Fernando Rodríguez, No sabemos nada, ¿Acaso, ya no andan como antes? ¿O simplemente, se mantuvieron lejos, Para guardar las apariencias? Bueno, ahí la vemos, Y de verdad que ella hace notar su presencia, Ella podría estar sentada, Nada más al interior, Se va, esto es Barranco Bar, Un lugar conocido porque los domingos generalmente siempre iban peloteros, Es un lugar que toda la vida han estado los jugadores de fútbol ahí, Ahora ella se va justamente a este lugar, Donde van los compañeros de su expareja, De su ex esposo, Se va a un box, Como diciéndole a Cueva, Mira, ahora en el lugar donde tú y tus amigotes estaban, Ahora yo vengo con mi nuevo pretendiente, Y de verdad, Ella quiere que la vean, Porque además se pone un vestido, Un vestido con el que no va a pasar inadvertida, Porque es un vestido que tiene una abertura, Bastante amplia, Que deja ver toda su anatomía, Y se pone además al borde, Para que la gente que está abajo la vea, Y la gente la identifica, Entonces la gente abajo la está grabando, La está mirando, Ella quiere que la vean, Quiere que la gente comente, Le gusta eso, Yo creo que le ha gustado la cámara y la exhibición, Y ahí está, Y está en el mismo box donde está Luis Fernando Rodríguez, Que es a quien se le ha vinculado sentimentalmente, Aunque ella y él lo nieguen, Pero da la casualidad que casi siempre están juntos, Siempre se muestran juntos, De alguna forma u otra en el mismo lugar, En los mismos sitios, Así que yo creo que ahí no tendría nada que llegar, Pero creo que no le hace mucho bien a su causa, Y esto no es una postura bachista, No le hace mucho bien a su causa, De pedir alimento para los hijos, De pedir que ella no tiene para mantenerlos, Cuando bien se sale a divertir, Y puede salir a divertirse, Pero yo digo, Si una persona que tiene hijos chicos, Te vas un domingo en la noche, Hasta el día siguiente, Cinco, seis de la mañana, ¿A qué hora le das un beso a tus hijos, Para que se vayan al colegio? O le preparas una lonchera, Así tengas empleadas que te lo puedan hacer, Así tengas personal de servicio que se encarguen de eso, Yo creo que siempre las mamás hemos privilegiado Esos pocos momentos para encargarnos De hacer sentir nuestra presencia en casa, Creo, Digo, Digo yo, Solo digo, ¿No? Pero no le ayuda mucho en su causa, Porque esto da una pésima percepción de ella, Y este es un país machista, Y este es un país que la gente se rige por las percepciones que tiene, Y esto de verdad no le ayuda, Debería de aguantarse un poco, Porque de verdad a veces mantener un perfil bajo, Es lo mejor que puede hacer una persona que está metida en una controversia, Esto no aboga bien a favor de ella, Esto aboga más en el sentimiento popular, Y en la percepción popular, Que es muy machista además, A favor de Cueva, Esto aboga ahí, Y él lo utiliza, Él lo utiliza a su favor además, Pero bien, Dejemos...